¡Suscríbete al canal! No vuelvas atrás, te lo digo sin atraso ¿Acaso no confías en este humilde payaso? Al paso de los minutos van viniendo las horas Tocas solo tres tiempos como el viento a las olas Han pasado a lo tanto más de cinco lustros Desde aquel agosto de mi curioso nacimiento Aprendí a estar atento, a vivir pero a gusto A que ningún asunto me pudiera dar un susto Contempo, me templo en mi templo de momento A hostias el respeto no se gana, no es correcto Eso es tan cierto como que avanzar desierto Como que no eres un santo por vivir en un convento Realista, dramaturgo, alquimista, autocronista Dicen que prolifero el pensamiento nihilista De nada, nada espero, es mi punto de vista De tu puto tesoro no quiero la conquista Realista, dramaturgo, alquimista, autocronista Dicen que prolifero el pensamiento nihilista De nada, nada espero, es mi punto de vista Por eso que me llaman El desilusionista Hell no, motherfucker Todo tiene que llegar A quien quieres esperar Lo que haces reparar Nadie te lo va a arreglar Para que te paras si todavía no has llegado Ahí te quedarás, yo me voy al otro lado No sé para callar, a tu conciencia has tomado Pero prefiero no tomarlo, dolería demasiado Lo que el personal en general es bastante sado Porque suele disfrutar cuando te ve apenado Desde hace muchos años la estáis cagando Entre chicos complicados que no van solucionando Con absurdos métodos ya me estáis quemando De los huevos al mejor ejemplo dejaría colgando De eso cambiaría a justicia, policía Y a la mayoría de proyectos de familia Que modelan la burguesía son escoria Pero no sois mejores que esos que de grabado en la memoria Realista, dramaturgo, alquimista, autocronista Dicen que prolifero el pensamiento nihilista De nada, nada espero, es mi punto de vista De tu puto tesoro, no quiero la conquista Realista, dramaturgo, alquimista, autocronista Dicen que prolifero el pensamiento nihilista De nada, nada espero, es mi punto de vista Es por eso que me llaman Él es ilusionista Hell no, motherfucker You can't get no money from me You can't get no money from me